Hola, hola, saludos a todos de Comandos, estamos aquí en nuestro mundo 100% Minecraft, si, y hoy vamos a hacer otro episodio, como no, casualmente es de noche y casualmente está lloviendo, no sé si es la primera vez que llueve en este mundo, pero bueno, está lloviendo. Bueno, vamos a pasar primero la noche y mientras la pasamos, si sigue la lluvia, aprovechamos para pescar, ya que siempre que llueve en Minecraft, los peces se vuelven más locos y se vuelven más bloqueados a la hora de pescar, pero creo que como esto es un bug, que al pasar la noche también se pasa la lluvia, sí. Bueno, en fin, estamos otra vez en esta serie, episodio número 10, y vamos a dedicarnos hoy a la agricultura. Sí, ya va siendo hora de que hagamos los campos y que empezamos a mover cosas aquí, porque esto se me está quedando pequeño y esto está creciendo y necesita más suministro y más cosas. Así que voy a tardar todo esto, voy a tardar eso y voy a empezar a ampliar por aquí, tal vez la zona o los campos los haré por allá. Bueno, a empezar a poner los cultivos, vamos. Y voy a empezar a mover cosas como esto de aquí, que esto seguramente lo tenga que meter en la parte de los hornos. Bueno, aún así vamos a poner las manos a la obra y nos iremos preparando para cultivar. Pero para todo eso necesitamos, anda, fijaos, un bebé zombie, un enano, que se diría. Y para eso necesitaríamos una gran zona, porque si no demos zona para construir, poco vamos a hacer. Así que nada, vamos allá. Bueno, bueno, construyendo ahí los campos, como veis, nos hemos quedado sin tierra. Y no me gustaría destrozar mucho lo que tenemos aquí alrededor. Así que voy a coger el caballo y voy a ir al lugar donde quiero hacer la mina. La mina oficial, que se dirá. ¿Os acordáis del bioma de montaña que tenemos aquí? Pues ahí voy a hacer una especie de entrada de una mina, con raíles y todo. Y simplemente, ya que voy a empezar por ahí, me gustaría ir con el caballo para coger algo de tierra. Sí, voy a vaciar mucho esa zona, ya que necesito los recursos y tal. Simplemente que al destrozar ahí, o al coger tierra ahí, tampoco va a ser tan grave. Así que vamos a ver si hay alguna entrada buena. Si hay alguna entrada buena, pues hacemos la entrada. Aquí, de momento es llanura. Aquí hay un río que los separa. Bueno, esto podría ser algo problemático. A lo mejor hago un puente así, directo. Vale, desde ahí se ve. Este aquí parece que también. Y esto creo que ya sería el bioma de montaña. A ver... ¿Qué dice? River, river... Dice el río, está claro. A ver, voy a ir por otro lado, a ver si podemos subir. Poder ser no nos hundamos que caballo, ya que este no sabe bucear. Y si vamos con él, pues se hunde. Me imagino que lo habrán hecho para que la gente no cruce océanos con estos. Y aquí ya es Extreme Hills, perfecto. Pues... Sí, me imagino que ahí haremos un puente. Vale, empezaré a coger la tierra de esa montaña. Y ya iré aplanando por aquí. Pues nada, nos hemos bajado, lo empujo un poco fuera. Y seguimos. A ver, esto no he hecho haciendo. No llevo cama encima, así que nada. Bueno, a ver, entonces la zona esta parece bastante bien. Aquí haré el boquete de entrada. Ahí hay tierra. Y por aquí podrá estar el puente, cruzando este mini río. Así que voy a coger algo de tierra. Bueno, pues más o menos os hacéis una idea. Ahí estaría la entrada. Aquí haría el puente. Aquí haría zonas de almacenamiento de piedra, por ejemplo. Toda la piedra que saquemos la guardiamos por aquí. Y todo esto estaría algo más decorado de forma que parezca más una mina. Así que de momento me he gastado aquí la pala. Y vamos a recoger esto y nos volvemos. Confiemos en que no hay ningún problema al volver. Ya que los bichos por la noche son muy prisioneros. Igual que ese creeper. Que no ha explotado porque mira. Este cabello es rápido. Veamos. Esto se ve desde la noche. Aquí hay cerdos. No tiene pinta de ser bastante peligroso esto por aquí. Aún así, una dificultad que metieron al Minecraft, no sé si lo sabíais, es que cuanto más tiempo estéis en una zona, más difícil se hace. ¿Por qué? Porque bichos más fuertes spawnean, como por ejemplo zomis con armaduras de diamantes encantadas. Pero para eso hace falta estar mucho, mucho, mucho. Así que bueno, a ver, parece que hemos llegado, no ha habido ningún accidente. Ningún incidente o accidente, o como queráis llamarlo. Dejamos esto aquí y seguimos construyendo eso. Bueno, pues después de haber estado un rato construyendo, como veis tenemos esto de aquí. He empezado a construir ese lado también, que lo iré ampliando con el tiempo, pero el importante es este. Y está hecho de esta forma. Y me diréis, ¿por qué está hecho así, tan raro, con agua así cortándose? Bueno, pues primero empezaré explicando que toda esta parte está llena de tolvas hasta ahí. Y segundo, esto de aquí va a ser una estructura, porque aquí va a haber agua, aquí van a haber pistones, y en un futuro lo voy a automatizar, de forma que pulsando una palanca se van a recoger todos los campos. Es decir, ahora abrirán las compuertas, que son estos pistones, y el agua fluirá, rompiéndolo todo, y la salva se despejará, luego tengo que pasarme a recalzarlo y ya está. Por lo tanto, es una cosa muy sencilla, que va a tardar muchísimo tiempo. Como veis, ya se ha acabado nuestra azada de quiebro, a ver, es una que aguanta más, y simplemente es ir replantando y ya está. Me he gastado bastante tierra y más que me gastaré, pero bueno, así son los campos. Voy a hacer estos cuatro chunks, bueno chunks, estos cuatro stacks, prácticamente esto es un stack, de trigo. Luego estos cuatro van a ser de patatos, habrán otros cuatro de zanahorias, de verrugas, y si quiero ampliarlo, pues podría hacer pisos de altura. Luego lo conecto todo en una y estará más que ampliado de sobre. Con todo este trigo, vamos a poder comerciar con los aldeanos y forrarnos a base de esmeraldas, ya que compran trigo, y bueno, siempre es útil tener granjas de este estilo. Bueno, gracias a esto se va a poder alimentar familias enteras, y bueno, que estamos en la versión 1.75, así que hemos actualizado, ya que ha salido una nueva versión hoy. Y bueno, en esta 1.75, por si queréis saberlo, han hecho un par de cambios, en cuanto a cosas de Minecraft Realms, que son los servidores estos que hostean ellos, de pago, que bueno, han estado implementando mejoras para ello, ahora están disponibles prácticamente por Suecia y por esos países cercanos, pero poco a poco lo van desarrollando para meterlo en el resto de países. Además, han hecho una cosa muy pedida por la gente, bueno, muy pedida, todavía no lo han hecho, pero está en ello, que es que lo que todo el mundo deseaba de poder cambiarse los nombres, si, esa cosa que no se puede, que debía de poderse, pero que todos los juegos se pueden, menos en el Minecraft. Pues ahora dicen que han avanzado en ello, y que han metido un par de cambios que ayudarán a la hora de cambiar el nombre. Por lo tanto, chicos, pronto tendremos los números de escribir nuestro nombre a nuestro gusto. Eso va muy bien con la gente que, como no podía ponerse un nombre que le gustaba, ya que está cortito, siempre un segundo o cualquiera, y sin saber que no se podía cambiar, ahora se está pegando todo ese nombre. Lo más de uno le ha pasado, de hecho yo, soy uno de ellos. Tengo el 3000S, que el 3000 no tengo ni idea por qué lo he puesto, si fuese por mí hubiese llamado, no sé, comandos P2P o tío, o cualquier otra cosa, pero un 3000 ahí queda muy raro. Sinceramente yo, en cuanto salga esa opción, voy a quitarle 3000 y voy a poner otra cosa. Eso y la C minúscula, la C minúscula tampoco no me gusta nada. Los nombres, cada uno tendrá los suyos, hay pensados. ¿Cuántos llevo ya? Hay grandes megazones, hay 10 millas en cada costa. Pues eso, que próximamente podemos cambiar nuestros nombres, y no es malo, que ya lleva siendo hora. ¿Qué más han hecho? Pues no haber grabado de bugs así sin importancia. Y lo bueno de la 1.7.5, según lo que os he dicho, es que no altera el código del servidor. Por lo tanto, no hace falta actualizar y podéis entrar en servidores de 1.7.4. Aún así, la 1.7.6, por ahí habían dicho que a lo mejor salía. No se sabe. Pero bueno, no han metido nada importante, así que arreglos de bugs y cambios para futuros de actualización. Y a ver si sale mañana una snapshot, que en cuanto salga snapshot seguramente ya salga con cosas para el modo supervivencia. Así que veamos, aquí ya tenemos esto replantado, van creciendo los campos, hemos plantado ahí un par de stacks de semillas, voy a gastarme el resto de la alzada aquí, así empezaré a plantar ya patatas. Y bueno, ya que hay que aprovechar, pues seguramente aprovecharé el caballo ahora mismo y el mapa que tengo aquí, iremos a explorar los alrededores, ya que es necesario ver que tenemos aquí. Fuimos a explorar la otra vez, sabemos que por ahí tenemos pantano y por ahí tenemos más cosas, pero estamos en los desiertos, ya que los cactus son esenciales, incompetentes y hay más cosas que quiero hacer. Así que en cuanto pueda, voy a coger el caballo y voy a empezar a rellenar el mapa. Si encontramos un desierto, mejor, ya que los cactus son esenciales. Además, voy a tener que hacer un elevador aquí, con raíles, para poder subir todo lo necesario aquí arriba, ya que yo puedo subir la escalera, pero todo demás, en plan vagonetas y tal, haré una especie de subida en espiral hasta aquí. Y además, otra cosa más que he estado pensando, es cómo iluminar todo esto quitando las antorchas y que quede eficiente. Pues las lámparas de redstone son bastante útiles y voy a hacer una especie de cableado por arriba, por toda la zona, que esté conectado a un sensor de luz, de forma que cuando es de día se apagaran las luces y cuando sea de noche se enciendan. Lo tengo muy planeado y si queda bien, podrá quedar de una forma muy épica, ya que el resto hace milagros. Bueno, hemos repoblado eso, replantado, repoblado. Y nada, vamos a dejar el resto de cosas y voy a cultivar un par de patatas y me prepararé para explorar con el mapa. Bueno, pues ya estamos preparados, tenemos aquí nuestro caballo. Bueno, como veis eso, fijaos lo oscuro que está, tendría que hacer algo aquí abajo porque es que esto cuando simplemente oscurece un poco no veáis la cantidad de monstruos que empiezan a salir. También he quitado los campos de aquí abajo, como veis ya estamos arriba, esto no necesitamos para nada. Y bueno, cogemos el caballo, cogemos el poste, cuerda y vamos a ver qué tenemos. A ver, vamos a empezar yendo por ese lado, que es justo el que da hacia las montañas. El camino que haré de raíles seguramente lo haga un poco más elevado, de forma que no interfiera mucho en el terreno, así se podrá ir seguro. Y digamos estará conectado todo aquí, este barranco no sé si taparlo, estoy pasando muchas veces cerca sin darme cuenta. Y bueno, ahí tenemos el resto de bosques, así que vamos a explorar un poco y os voy a ir pasando cortes para que no se os haga muy aburrido. Hemos pasado algo más de esas montañas y no estoy seguro si seguimos las montañas o si es un bioma de taiga, ya que parece que hay más árboles de lo normal. Vamos a ver si sigue habiendo bastantes montañas, así que seguramente siga siendo bioma de montañas. Como veis hemos avanzado algo por aquí, hoy esto no se acaba. De momento no he encontrado nada raro, carbón, animales, lo típico de Minecraft. El caballo de momento va bien, lo bueno del caballo es que se puede muy rápidamente decir muchos bloques, lo malo es que hay algunos bloques que no puede pasar. Por ejemplo si nos entramos de cabeza a un bosque o una jungla, pues vamos a perder mucho tiempo con el caballo intentando salir de ahí. Así que veamos, ya casi hemos llegado a este límite, no voy a avanzar más del límite del mapa, a no ser que tenga otro mapa, ya que esto genera chunks y prefiero que el mapa no se haga demasiado grande tampoco. Y que tenemos aquí el pantano de la otra vez. Vale, parece que conecta por aquí. Veamos, uff, que bajada. Eso es el pantano, ¿no? Sí. Pues vamos a ver que hay por este lado de acá. A simple vista estoy buscando principalmente el bioma de desierto. Y si lo encuentro bien, ya que gracias a él podremos hacer muchísimas más cosas. Como por ejemplo el tinte cian, que es el que necesito para los bloques de arcilla tintados. Que ese tipo de color, no sé por qué, me imagino que con la mezcla de la arcilla de fondo, hace una especie de gris oscuro que queda muy bien en las construcciones. Y aquí tenemos una isla flotante, muy típica del Minecraft. Así que, así que digamos, ese cian necesita cactus quemado, que es lo que se hace el tinte, con la pizla azul y es la única forma que hay de conseguirlo. Y ese tipo de bloques es el que necesito para las construcciones, ya que todo lo que tengo planeado requiere un mismo tema, un en plan gris sólido. Que significa robustez y progreso y industria, vamos. Todos los materiales se hacen del mal con eso. Así que, a ver si hay suerte y encontramos algo. Sigo explorando, ¿veis? A esto es lo que me refería. No hay forma alguna de pasarse eso sin chocarse o comerse un árbol o algo. Estamos bajando con cuidado. Con cuidado, con cuidado, bonita cuba tenemos aquí, con cuidado. Vale, solo nos hemos quitado medio corazón, no está mal. Voy a haber sido peor. Bueno, pues nada, aquí esto es un... Bueno, es que depende también qué bosque. Si son muy densos, pues aún no se puede pasar. Pero si uno así como este, algo se podrá hacer. Ya casi hemos llegado al límite. Este es el bosque de abedules que dije antes. Y, ¿veis? Por ejemplo, aquí no puedo pasar. Y por aquí creo que sí. Y este agua no es muy profunda, así que también podemos pasar por aquí. Pero vamos, es que no sabéis lo que podéis encontrar. Además, lagos del agua y barrancos abiertos así de simple vista que no se ven fácilmente. Pero yo simplemente no os recomiendo mucho los bosques. De flores creo que hemos cogido todas las que necesitábamos o todas las que habían. Así que no nos faltará ninguna. Seguimos mirando qué hay por aquí. Llegamos al límite. Y más bosque. Y ahí creo que hay llanura o no han cargado los árboles. No, hay llanura. Bueno, me meteré un poco en esa llanura a ver qué hay por ahí. Si hay alguna aldea o otro vio más cerca. Más caballos, burros, tal vez. O playa directamente. Creo que no tenemos ninguna playa hasta ahora por aquí. Tenemos ahí una aldea, más llanuras, pero... Playa o desiertos, poco. Así que vamos muy escasos de arena. Bueno, doy un par de vueltas por aquí y sigo grabando. Y por aquí tenemos un típico incendio de bosque. Causado por esa fuente de lava que se ha generado en la montaña. Que, como veis, está consumiendo poco a poco todo lo que encuentra. Pero bueno, esto está lejos. No va a consumir todo el bosque. Por desgracia. Antes de Minecraft sí que lo consumía todo. Ahora ya no. O eso parece. Bueno, espero que esto no llegue hasta mi zona. Ya que como llegue ahí lo voy a pasar muy mal. Pero bueno, no creo que vaya a llegar. Además, en esas llanuras... No decía, me atrevo mucho porque generaba más terreno. Pero a simple vista no parece haber nada de arena cerca. Y esto es lo que me molesta. Voy a dejar que abrirme paso rompiendo estos hierbajos. Bueno, estas hojas. Porque si no el caballo está atascado. Así que a ver qué más hay por aquí. Veamos. Más bosque y más bosque. Bueno, y después de haber estado todo ese rato esquivando árboles... No se me ha encontrado bosque. Y más bosque. Y más bosque. Y qué más. Y más bosque. Y más bosque. Creo que se me olvidaba. Más bosque. Hemos llegado hasta aquí. Al menos el pantalón se ha atravesado rápido. Es que en el bosque no se puede ir con el caballo. Por Dios, es horrible. Bueno, y hemos encontrado una especie de playa. Algo de arena extra vamos a tener, al menos. No es un desierto. Esta llanura es la que conecta la aldea. Pero bueno. Se alegra haber salido de ese infierno. Y vamos a seguir mirando a ver si encontramos más cosas por aquí. De momento, si necesitamos arena, ya tenemos aquí suministros. Que están bastante bien. Lo que no entiendo es por qué no he encontrado ningún desierto. O grima frío o cálido. Si directamente deberían de estar conectados al que estoy. Porque yo se supone que estoy en un bioma templado. Y todas las que hay al lado son templados. Incluso una jungla podría haber aquí. Pero al parecer no se ve ninguna. Claramente. Y aquí está anocheciendo. Así que nos bajamos del caballo. Ponemos la cama otra vez. Y pasamos la noche. Ahí a simple vista parece que hay otro bosque. Si es así no tengo muchas ganas de meterme ahí dentro, la verdad. Pero... Bueno. A ver si esto no se escapa muy lejos. Que si los caballos tienen una manera de escaparse si los dejáis sin nada. Y si va. Estoy esperando a que anochezca. No sé por qué tarde tanto. Bueno. Llega hora. Sinceramente os digo que pasar por un bosque con un caballo. Es de lo peor del Minecraft. Ahí cogemos la cama y volvemos. La verdad es que todo este tiempo podría haber hecho algo más productivo como las luces de la ciudad que se automatizan solas. Y aquí ya tengo los materiales. Simplemente es tiempo. Pero bueno. Tarde o temprano había que hacer esto. Así que veamos que hay por aquí. Intentaré bordear la playa y no meterme dentro del bosque. Ya que eso es lo peor. Y si encuentro algo interesante os aviso. Bueno. Al menos eso no era un bosque del todo. Aquí parece que tenemos llanuras de girasoles. Que vamos a coger unos cuantos. Y por ahí por ese bosque habían lobos. Que eran muy útiles a la hora de criarlos. Y hacer nuestro ejército de lobos. Vigilando la casa y la zona y tal. Cuando necesite lobos me pasaré a por ellos. Ahora mismo no porque estoy explorando con este caballo. Así que poco quiero hacer. Quiero simplemente encontrar un maldito desierto y llevarme algún cactus o algo. Porque es que vamos. Necesito eso más que nada. Y eso que antes los desiertos eran muy comunes. Pues bueno. Ahora que la actualización ya cuesta más de encontrar. Veamos que más tenemos por aquí. Montones de caballos. Como veis. Algún que otro burro a lo mejor. No sé. No sé. Bueno. Pero esta llanura parece bastante plana. Esto también puede ser una buena zona de construcción. Y vaya a alguna aldea cerca. Tenemos que ovejas. Gallinas. Hemos de todo. Vacas. Sí. Lo que es una llanura típica. Vamos. Pero ni rastros de desiertos o aldeas. O cualquier otro bioma. Ah. Mira. Aquí tenemos una aldea. Vamos a cotillear un poco lo que tienen. Ya que estamos. Tortata, zanahoria. Es lo típico. Tiene horno. Esta aldea. Sí. Ahí tiene una herrería. Vamos a ver lo que hay dentro. No sé si hay algún golem. Bueno. Vamos a ver. panes. Manzanas. Y... Bueno. La verdad es que de esto no necesito nada. Así que lo voy a dejar tal y como está. Lo ordeno si acaso. Y cuando me pase por aquí. O esté cerca y necesite algo. Pues lo aprovecharé. Lo típico. Vamos. Es que poca cosa hay por aquí. En fin. Guerrero. Tiene que estar por aquí cerca. Nuestro caballo está ahí. Y si alguno vende cosas de diamante. Igual que encontramos que vendía un espada de diamante. Pues... Veamos. Bueno. Botas de hierro. No es que sea muy bueno que se diga. Al resto son los balillos. Pero bueno. Ya que hemos avanzado hasta aquí. Pues al actualizar a 1.8 cuando salga. Esta aldea se va a quedar en esta versión. Tenemos que encontrar nuevas aldeas con nuevos aldeanos. Pero bueno. Yo no me quiero salir de las limitaciones de este mapa. Y cuando salga la 1.8. Haré otro mapa y podré expandir más si hace falta. Así que cogemos nuestro caballo. Y seguimos buscando los condenados desiertos de este mundo. Que creo que este mundo va a tener de todo menos desiertos. Y he venido por este lado de aquí. De nada. Un corte y seguimos. Y llegamos a otra aldea más. Que esta al parecer está medio sumergida. Que esto no lo han arreglado hasta ahora. En la 1.8 ya que han metido piedra debajo de la grava. Se supone que no debiera pasar esto. Esta aldea no sé si tiene rodilla. Sí. Tiene también una. El arreglo. Voy a ver si está por algún sitio. Este lo es. Bueno. Las aldeas son las aldeas. Lo típico de toda la vida. Lo que quiero es revisar si tiene algo útil. Y si lo arreglo es útil. Que para mí de momento es lo más importante de la aldea. Ese que vimos antes sigue siendo mejor. Cogemos nuestro caballo. Comemos algo porque nos vamos a morir de hambre. Y seguimos. Porque vamos. De momento no está siendo muy productivo esto. Lo único más valioso que hemos encontrado ha sido la playa esa. Ya que conseguimos la madera. Digo la madera. La arena para el cristal y poco más. Y por desgracia tenemos que meterlo en otro bosque. Con lo que hacía los bosques con los caballos. Dios. Este mundo me está atreverando. Las cosas buenas que tiene. Como los aldeanos y otras pocas cosas más. De mal lo tiene los bosques con los caballos. ¿Veis? Esto es lo que digo. Aquí por ejemplo no puedo pasar. Porque esto está en medio. Así que tengo que buscar otros caminos. O romperlo directamente. Pero bueno. Seguimos avanzando. Y nos abrimos paso por este bosque. Y después de haber atravesado dos bosques oscuros. Que al menos son más fáciles que los bosques de hermana. Ya que se puede pasar por arriba. Hemos encontrado burros. ¿Sí? Así son los burros de Minecraft. Por si no los conocéis. Son igual que los caballos. Salvo que estos tienen un inventario extra. Donde podemos guardar cosas. Ya que podemos ponerle cofres. Y bueno. No son tan rápidos. Y no tienen tanta vida. Aunque se los puede cruzar. Y si no tienen un caballo. Que hacemos también mulas. En lo suyo. Si es un caballo con un burro. En la vida real. También pasa. Así que. Veamos si podemos salir de esto. Porque es que esto ya. A medida que voy avanzando por este mundo. Estoy perdiendo la lógica. Ya que este Minecraft no tiene sentido. Ya sabía yo. Que el Minecraft no tiene sentido. Pero es que. Ahora ha llegado al límite. Que vamos. Lo único que he encontrado en este mundo. Ha sido. Varios. Y este creo que es el cuarto bosque de abedules. Que he encontrado por aquí. Como cinco bosques normales. O más. No sé. Dos bosques oscuros. Y llanuras. Y absolutamente nada más. No sé si los biomas se han quedado en esto. O qué demonios está pasando con este mundo. Pero es que. No deberían. No deberían de haber solo estos biomas. De normal. Y muchos más. Así que bueno. Seguimos explorando. Un camino de excepciones. No me estoy encontrando de lo que quiero. Pero. Pero bueno. Hay que hacerlo. Así que. Ya falta menos para llegar a casa. Que lo que quiero. Yo quiero dejar de expor esto. Porque es que es un. Un pateo muy grave. Veamos. O sea que encontremos. Un maldito desierto. Y bueno. Oficialmente hemos dado la vuelta al mapa. A lo que sería. Este sector. Ya que. Me gustaría que. Esta versión. Se quedase. Uy. Madre mía. Ese barranco. Es demasiado peligroso ir con el mapa. Y el caballo a la vez con las montañas. Bueno. Me gustaría que. Esta generación. Se quedase. En la 1. 7. 5. Bueno. Es decir. Que en la 1. 8. No tomen más parte de este mapa. Ya que. Necesita generar nuevas cosas. Por lo tanto. Necesita más mundo. Y no queremos sobrecargar este mundo. Tampoco. Así que. Por desgracia. No hemos encontrado ningún desierto. No sé. Como voy a apañármelas. Para encontrar. El resto de biomas. Y. El cactus. Que tanto necesito. Así que. Si queréis. Dadme alguna idea. O algo. Yo. Ya os digo. Que a lo mejor. Me pondré. Ir en línea recta. Alguna vez. En nuestra dirección. Para buscar un desierto. O algo. Porque es que no creo que quede otra. Vamos. Volviendo ya. Después de esta. Mini expedición. Quitemos hielo. Y bueno. Es verdad. Ya que. Las minas. Van a estar en un bioma. De montaña. Dios. Fijaos que cascados de lava. Ya que. Van a estar en un bioma de montaña. Si subimos bastante arriba. Donde se genera nieve y hielo. Podemos hacer ahí. Nuestro generador de hielo. Es prácticamente como un generador de piedra. Salvo que no consume cubos de agua. Por lo tanto. Se crea agua. Se congela. Lo empuja. Se vuelve a crear. Allí tenemos hielo ilimitado. Tenemos cerro. Está volviendo a anochecer. Así que nos vamos a una zona segura. Y ponemos ahí la cama. Por lo mismo este. Este sitio iba a estar muy bien. Con buenas vistas y todo. Si yo tengo que romperlo. Nada. Veamos. ¿Cuánto llevamos ya? Pues creo que son tres días de exploración. Ya que todo este terreno requiere bastante tiempo. Y vamos volviendo. A ver si podemos bajar por aquí. Con cuidado. Con cuidado. Creo que me voy a poner F5. Así veo mejor. Cuidado. Medio corazón. Y vamos bien. Perfecto. Pues seguimos. A ver qué más hay por aquí. Esto ya lo hemos visto. Así que. Bueno. A ver. Ahora vamos a volver. Y os adelanto este proceso. Hogar. Dulce hogar. Después de haber recorrido ese maldito bosque con el caballo. No tengo absolutamente ganas de volver ahí. En un buen tiempo. La verdad. De hecho. Ese terreno que hemos encontrado. Ahora mismo en el mapa. No sé qué uso le voy a dar. Si acaso. A lo mejor. Agrega algo. Alguna construcción por ahí. Pero ya os digo yo. Que haré una maldita autopista. En medio del bosque. Toda haré todos los árboles. Y haré un pasillo. Para que el caballo pueda pasar sin ningún problema. Porque es que no hay forma. Además. Creo que he perdido la cuerda. O al romperla no la he recogido. Así que vamos a por una rápida. Después de que se suelte este caballo. Y se nos escape. De todas formas. Ya estamos aquí. Y veamos a ver si podemos hacer algo más de provecho. Hoy. Bueno. Pues tenemos unos 5 minutos más. De este episodio. Así que vamos a hacer algo de provecho. Lo que se hacía antes de la actualización de esto. Para mejorar las luces. Es simple lo que quiero hacer. Pero para ello vamos a necesitar el cuarzo del infierno. Necesitamos 3 mismo. Luego necesitaremos cristal. Que tenemos aquí. Y slabs de madera. Así es como se craftea un panel solar. Los paneles solares están bastante bien para ciertas automatizaciones o algo así. No me sale la palabra ahora mismo. Que no requieren mucho trabajo. Por lo tanto. Vamos a hacer uno. Se generan de esta forma como veis. Y vamos a usar también algo de reston. De hecho quisiera comprar alguna cosa. Antes que nada. El reston creo que se podían poner encima de las slabs de piedra. Creo que hay que comprar. Veamos. Veamos. Ponemos así. Y ponemos ahora algo de reston encima. Bien. Perfecto. Pues gracias a esto ya tenemos nuestro diseño para las lámparas. Más o menos los circuitos que quisiera hacer. De cableado. Serían con slabs de estas. Con lámparas de reston alrededor. Así que podría quedar bastante bien. Y veamos. De momento este pasillo estaría por aquí. Esto estaría por aquí. Y me imagino que me tiraría por los lados. Por lo tanto. Este. Estos lagazos. Si a lo mejor. Los notáis. Es por el. El 2012 que se está instalando. Así que voy a pararlo. Para seguir grabando bien. Vale. Ya se supone que lo he cancelado. Ahora ya me debería dar problemas. Así que dadme un segundo. Bueno. Pues ya se ha calmado todo un poco. Así que podemos seguir. Y el generador este de paneles solares. Lo haré por aquí. Llamo generador porque. Vamos. Va a ser lo que va a alimentar la fuente. Veamos. Vamos a poner algo de piedra por aquí. Que haremos una mini plataforma. Tampoco queremos hacer mucho. No requiere mucho esta cosa. Y es simple. Hacemos una mini plataforma. Hacemos el panel ahí. Lo conectamos todo. Y vamos a empezar a. Vale. Eso ha sido un fail de mi parte. A hacer cosas. A ver. Vamos a hacer esto algo más elevado. Ponemos algo de bordes por los lados. Y ya os digo que yo esta parte normal la corto. Para que no os aburráis. Ya que esto. Es algo pesado. Por así decirlo. Pero bueno. Aquí tenemos el panel solar. Que ahora mismo debería de estar generando luz. Como no. Si. Y para ello. Pues bien. Vamos a coger y hacer un invertidor. Los invertidores son fáciles de hacer. Simplemente una torsa de reston. Que. Contrarreste el circuito original. Como lo que voy a hacer yo ahora mismo. Para que me entendáis. A ver. Maldito mapa crawl. Casi me tira de aquí. Veamos. Seguimos por aquí. Vamos a copiar esto un poco. Bueno. A ver. El caso es. Quería poner esto así. Luego ponemos aquí otro bloque. Voy a poner tierra mismo. A ver. Después lo sustituiré. Y ponemos aquí al torsador. Ahora mismo esto por ejemplo. Estaría invertido. Ya que. Arriba no habría reston. Y abajo sí. Lo que haría que. En cuanto sea de noche. Esto hace energía. En cuanto es de día. No hace energía. Y así estaría conectado. Otro circuito. Salvo que más. Decorado. Y bueno. Después de tirarlo todo aquí. Que se me está cayendo hoy todo. Voy a. Mejorar un poco eso. Por cierto. Haciendo más slabs de estas. Se me olvidó que tenemos aquí. Un otro pescado. Y vamos a conseguir el logro de hoy. Hacemos ya el leicioso pescado. Que era simple. Pero después de poner eso. Y ponemos el resto de piedra. Hacerse. Para tener. Los materiales. He subido. He recogido el sol. Que se me había caído. Confío que no se vuelva a caer. Y está anocheciendo. Así que ahora os probaréis. En primera mano. Como esto va a empezar a dar energía. Según la posición del sol. Esto hace más energía o menos. Ahora estará en menos. Ya que apenas hay low. Y cuando absolutamente no haya. Luz. Que empieza a salir la luna. Esto hará energía. Así que no voy a tardar mucho. Esperamos un rato pequeño. De todas formas voy preparando esto. Mientras tanto. Hacemos esto aquí. Esto por acá. Hacemos esta tierra. Vale. Fecha de adiós. Y debería encenderse ya. Aún así. Podemos poner una segunda. Verá esto. ¿Veis? Ya se ha encendido. Podríamos poner una segunda. Para que no llegue corriente. Y directa ese cien randes. Así que ya veis como funciona. Ahora siempre. Podríamos decorar. Decorarlo. Automatizarlo. Y ajustarlo por toda esta zona. Bueno pues. Más o menos. Para que os sacáis una idea. Esto de aquí también lo podré decorar un poco. Pero atentos a esto. La corriente iría por aquí arriba. Y este bloque de aquí. Y todos los de tierra que hay aquí alrededor. Por ejemplo. Serían lámparas de redstone. Por lo tanto. Estarían conectadas. Una de las lámparas. Una a otra. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Hasta toda la zona. Dándole la vuelta a lo que es la plaza. Entrando por las calles. Y yendo hasta los edificios. Incluso bajando si es necesario. Y estaría todo conectado a esto. Alargaríamos el redstone por arriba. Con repetidores. Para ampliarlo. Y se controlaría desde aquí. Se encenderían las luces. Y se apagarían. Y sería una estructura así elevada. Que no molestaría mucho. Me diréis. En estos árboles. Pues molesta. Porque he talado esto. Pues no exactamente. ¿Por qué? Porque estos árboles. En verdad. Quiero que sean como este aquí. De los grandes con ramas. Que. Realmente. Da igual que esté esto aquí. Que no molestan para nada. Y. Quedan bien decorado. Y quedan mucho mejor que los pequeños. Igual que ese de ahí. Así que. Todos estos árboles. Se supone que deberían de ser así. Así que. Simplemente instalarlos. Replantarlos. Y hasta que salgan así. Así que. Esto sería sustituido por lámparas de redstone. Y meter el cableado por toda la parte de arriba y abajo. Así que bueno. Se nos ha acabado el tiempo. Espero que os haya gustado. Hemos empezado con la cultivación. Hemos construido algo de iluminación aquí. Para que más o menos vayáis como va a ser. Hemos explorado. Con el caballo. El resto del mapa. Lo que hemos. De lo que hemos pensado. De hecho. Hemos encontrado más bosques que otra cosa. Vaya por Dios. En serio. Odio los bosques. Y. Ya está. En lo que hemos hecho al principio. A veces este episodio. Como veis. Los campos van creciendo. Gracias a esto. Contendremos montones de trigo. Y. En cuanto hagamos una recolecta de esto. Seguramente vayamos a intentar convencer con los aldeanos. Me trae tolvas por aquí. Para intentar automatizar esto ya. Construiré pistones. Y aquí estará la palanca. Que hará así. Y ya estará todo recogido. Así que. Un saludo de comandos. Nos vemos. Y hasta luego.